¿Qué tal amigos de Propulsión TV y en el aire? Estamos en el México Aerospace Summit y en este momento nos encontramos con Leonardo Hernández de México Heimbuch ¿Sí lo pronuncié bien? Sí Es una empresa alemana y quiero que se enfoquen muy bien en lo que nos va a platicar Leonardo sobre su empresa ¿Qué tal Leonardo? Bienvenido y pues platicanos de qué se trata Bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación Heimbuch es una empresa alemana de herramientas de sujeción para tornos y centros de maquinados y la filosofía es cambios rápidos principalmente La empresa tiene productos como este que es un cole se monta en un torno pero la idea es hacerlo rápido regularmente un cambio en un torno es con mordazas hay que desatornillar, hay que maquinar las mordazas a la medida con esto no, con esto simplemente ponemos el herramental y se pone, se monta y ya, queda fijo Entonces esa es la filosofía, el cambio rápido para ser más productivo, más piezas, menos tiempo Oye, cuéntanos, es una empresa alemana, ¿no? Tienen, me imagino que precisamente la calidad que justifica mucho a los alemanes aquí en México y ¿a qué reto se está enfrentando esta empresa en la industria aeroespacial? Bueno, sí, como bien comentas, es una empresa alemana algo que caracteriza mucho es la precisión un parámetro que se maneja mucho es el run out es increíble que a veces cuando montamos nuestros equipos los run outs o la tolerancia es de 0 micras son muy pocas, 5 micras a lo mucho y hay clientes que a veces no lo creen porque, bueno, usualmente no usaban ese tipo de herramientas no eran muy convencionales pero, bueno, poco a poco van conociendo, van probando van viendo la calidad, la precisión y poco a poco van convenciéndose y de hecho ya después no es tanto ya no es una cuestión de precio es una cuestión de se puede o no se puede de una compatibilidad técnica más que nada Perfecto, y además te platicabas que también la capacitación la pueden ir a hacer a Alemania mismo ¿Eso es un valor agregado también a la empresa? Sí, claro, ellos están muy enfocados en la preparación de la gente en todas sus áreas no solo la parte técnica sino también la parte, bueno, como en nuestro caso que es de ventas, conocer el producto actualmente tenemos la oficina en Celaya somos directamente una extensión de ventas de la empresa, del corporativo que está en Marbach, Alemania, cerca de Stuttgart y para ellos es muy importante estar en constante innovación o sea, si sale algo nuevo, nuevas tendencias en el mercado que estar ahí entonces para ellos es muy importante la capacitación Muy bien, y me imagino que esto tiene certificaciones de calidad cuéntanos todo sobre eso, por favor presúmenos Sí, claro, bueno, pues tiene las certificaciones ISO que son básicamente la de calidad la certificación ambiental y bueno, nosotros siempre hay una cuestión de ser sustentables que es ahorita una tendencia en la manufactura es no solo producir con calidad y con altos estándares sino tener un cuidado sobre el impacto ambiental entonces también eso la empresa lo tiene muy en alto Es una de las tendencias mundiales hoy muy en boga, ¿no? el cuidado ambiental platícanos ¿cómo podríamos incluir en esta empresa? o si tienen pensado contratar personas jóvenes que están recién egresadas de la universidad de la carrera ¿cómo podrían incluirse a esta empresa? y ¿qué consejo les darías? claro bueno, sí, de hecho nosotros empezamos en la oficina de ventas éramos solamente tres en menos de un año ya somos casi ocho hemos tenido un incremento la verdad, significativo debido a que la zona Bajío tanto Querétaro como lo que es Guanajuato están teniendo un auge de manufactura sobre todo el sector aeroespacial entonces es muy importante y algo que recomiendo es bueno, primeramente el inglés de ese no nos salvamos sí, por favor, echálo sí, no es necesario en este caso el alemán ningún idioma está de sobra pero bueno, en esencia es el inglés y yo recomendaría nunca dejar de estarse preparando algún diplomado algún posgrado siempre es bueno estaba viendo que está la Universidad de Aeronáutica todas esas opciones siempre hay que tomarlas en cuenta o sea, no quedarse siempre con salir de la carrera o ya no, no, no siempre estarse preparando ya si idiomas o algún otro curso adicional Padrísimo me encanta la idea de que personas jóvenes puedan incluirse también a la empresa y dime ¿cuál ha sido tu experiencia en esta exposición? ¿crees que sí cubra los retos las exigencias de todos los clientes? Sí, bueno es también nuestra primera participación aquí en este en este en este Summit yo creo que como todo tiene un una curva de aprendizaje que también los que participamos por primera vez también la estamos tomando estamos muy acostumbrados a las expos que son automotrices principalmente que bueno es otro tipo de industria no es tan especializada como esta entonces claro yo creo que esto sí está cubriendo los los retos y va a ser muy importante seguir retroalimentando sobre lo que nos guste y sobre todo lo que se pueda mejorar de nada te agradezco muchísimo el haber participado aquí te deseo todo el éxito en la feria y pues amigos de Procursión TV y en el aire seguimos aquí cubriendo el evento en México Our Space Summit ¡Gracias!